Hola con todos. Este viernes 17 de mayo a las 3.30 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Universidad César Vallejo y Academia Cantolao, correspondiente a la novena fecha de la fase regular de la Liga Femenina a puesta total 2024. El escenario es en el Complejo Deportivo Villapoeta, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos femeninos. Muchas gracias. 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 Gracias.